Que la juegue Kobe Bryant, Bryant con el balón Vamos a ver ahí ese ataque de Kobe Bryant Bryant, hasta dentro Bryant abriendo ese balón, abriéndola para Derek Fischer ¡Oh! Vaya triple de Fischer, sensacional El triple de Derek Fischer Comienzo fulminante, ¿no? Comienzo fulminante de los Lakers en el partido con dos triples Y comienzo de su temporada particular fulminante también de Derek Fischer Que se ha tomado su tiempo para prepararse bien físicamente y para curarse Bueno, Phil Jackson ha dicho que está haciendo jugar a casi todos sus hombres en esta fase de la temporada Pero que él quiere decidirse por una base de 9 o 10 jugadores para los playoffs Y que de aquí al final de la temporada regular tiene que evaluar todas las posibilidades Pero la competencia, tal y como hemos visto al equipo en lo que llevamos de temporada Va a ser grande porque ha habido jugadores como Pembert y como... Incluso Tyron Luke que han disputado muchos minutos, ¿no? Más o menos al nivel de Ryder, en cuanto a minutos disputados Eso sí, lo que está claro es que el resto... Todos esos jugadores no tienen el nivel baloncestístico de Ryder Eso parece claro, ¿no? Pero... Tracy McGrady Qué gran nivel el de este chico Ha cumplido los dos partidos de su... 4 a 9 en el marcador 8 a 45 para que acabe El primer cuarto Con McGrady ahí, vean, jugando la McGrady Se encontró con ese balón Y la canasta de Tracy McGrady Otro del siglo Cuatro minutos, cuatro Del primer cuarto De McGrady McGrady con el balón, ahí está jugando la McGrady McGrady, McGrady Y ya ahí, realmente, pues... Existencias y está haciendo una temporada muy, muy sólida, ¿no? Hay dos jugadores, ahora hay canasta de Kobe Bryant Hay dos jugadores que son Fox y Horace Grant Que me parecen más definitivos en cuanto al termómetro del equipo La gente se fija mucho cuándo juega Bryant, cuándo no Los resultados que hay, cuándo jugó Neil, cuándo no Pero si miramos la estadística Partido a partido de los Lakers Cuando estos jugadores no aportan O aportan si con descanso se puede curar O si tiene que sufrir una artroscopia Harper que tiene contrato en vigor La próxima temporada, no, acaba este año Acaba, acaba igual que Horace Grant Se ha especulado con que Horace Grant Solo seguirá Si ganan el anillo los Los Lakers Y si no, parece que Orlando Magic Está muy interesado en fichar a Horace Grant Y Horace Grant estaría interesado en volver a Orlando Donde sigue teniendo casa Si, ha tenido momentos puntuales muy buenos en la temporada Y ha habido momentos en los que ha jugado de alero también Lo que pasa es que es un jugador que parece que todo el mundo asume Y el primero lo asumió él Oh, sensacional McGrady Bienvenidos al siglo XXI Ha hecho levantar al público con esa jugada en uno contra uno Mira, mira, mira Así se juega esto Esto es un juego Que puede ser tan espectacular Como esto En realidad, Daniel, nos gusta el circo Nos gustan los jugones Jugones es lo que necesitamos en nuestras vidas Menos músculo y más jugones Ocho puntos ya para McGrady Decía de Horace que él ha querido No, no he pensado mucho en él Porque él habla de nueve o diez jugadores Él quiere utilizar nueve o diez Aunque ya saben que se inscriben 26-30 en el marcador Cuatro puntos arriba para los Lakers Posesión de balón para Tracy McGrady McGrady con el balón Ahí está jugando la McGrady Ganasta Doy miel De Don Reed Sí, que no está de Don Reed Que, bueno, pues está Se encuentra Bueno, 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 bueno Estamos viendo ahí A McGrady Y vean ahí a Don Reed Sí 28-33 en el marcador Ahí tenemos Veamos ahí ese lanzamiento de McGrady Y balón de O'Neill O'Neill para Derek Fisher Cinco puntos arriba para los Lakers La fiebre amarilla Balón de Kobe Kobe, Kobe, Bryan Hoy lo vemos menos activo a Bryan, ¿no? De bien Sí Bryan hay que decir que sigue pasando problemas Con los tobillos Entre Utah y Lakers Y Lakers se pone por delante de Sacramento Si gana en este partido Y Dallas Que sigue Sumando Sigue sumando Y sigue Con la misma marca que Portland Pero por delante Porque en enfrentamientos particulares Creo que Que ha sido mejor Ahí estamos sin la canasta No sirvió de nada a Bryan Salvar ese balón Derek Fisher Ahí tenemos La temporada solo promediaba a la mitad Siete puntos por encuentro McMillan Y otra curiosidad Este es el décimo partido Que le ofrecen A nivel nacional Por televisión A Orlando Magic No ha ganado ninguno De los nueve anteriores Balón, balón Para Don Rick, ¿no? Sí, la falta en defensa Se enfada Derek Fisher Que ya había provocado Alguna que otra Falta en ataque De los Magic En acciones anteriores Pero en esta ocasión Le han pitado la falta Al base de los Lakers Bueno, este Don Rick Ha aparecido y desaparecido Del equipo Ahora parece que está En otra luna de miel, ¿no? Sí, ahora está jugando Tiene una imposibilidad O una carencia importante Física Y es que Su juego es muy, muy de pivot Él no puede Tyron Lu Horri se la dio A Kobe Bryant Bryant Lanzamiento de Bryant Taponó McGrady 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 Vean a dar al Astro Galicia Calidades McGrady que taponó Y McGrady Vean lo que hace McGrady ¡Jugón! Extraordinario Extraordinario McGrady Que se va zafando De defensores Que aguanta en el aire Para recibir la falta Que espera a que caiga El defensor Y aún así Tiene salto Y fuerza todavía Para Y ese era el tapón anterior Sensacional McGrady Eso es lo que necesitamos En nuestras vidas ¡Jugones! ¡Dai Miel! Como alimento espiritual Para que la transición A comienzos del siglo XXI Sea más ligera Para nosotros Y este jugador Es jovencísimo Tiene 21 años Había una vez Un circo Se sigue especulando Ahí tienen Amad Rassad Peter Bexley Carlésimo Kevin Johnson Todos hablando En el descanso De este partido Sobre la hipotética Vuelta de Jordan Y de Barclay A la liga Para Darrell Astron Ahí tenemos a Astron Balón para Botoulo De este para Mike Miller Mike Miller Razablanca Tirador Posición de Tracy McGrady McGrady con el balón Vean a McGrady Canasta de Tracy McGrady Como toca Como toca la Como toca la